Grupo Eclipse presenta Escoltadas por elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública, esta mañana llegaron a la bodega del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán las 5.701.350 boletas electorales que serán utilizadas este 2 de junio en las elecciones por gubernatura, diputaciones locales y presidencias municipales de Yucatán. Ante la presencia de integrantes del Consejo General del YEPAC y notario público, arribaron los tres vehículos que transportaron la documentación electoral que fue impresa por la empresa Gráficos Corona y que salió desde la Ciudad de México la tarde del sábado. En la bodega institucional fueron rotos los sellos y abiertas las unidades para descargar la documentación que fue depositada en una bóveda que al término de la descarga fue debidamente cedulada y que será abierta el día de mañana para proceder al sellado de las boletas y la clasificación de la documentación y material electoral que se utilizará en cada una de las 2.964 casillas el día de la elección. Pues ya están aquí las boletas y todo el material electoral para este 2 de junio. Touch de la semana, miércoles 15 de mayo del 2024 y a nombre de todo Grupo Eclipse queremos empezar con la palabra gracias. Gracias por darnos la oportunidad del día de hoy entrar un día más a tu dispositivo móvil. Te recuerdo que somos únicos y pioneros de los noticieros que transmitimos normalmente donde se generan las noticias en las calles de la Blanca María de Yucatán pero una vez que se generan las noticias aquí se les da forma para sacarlas para que tú las disfrutes. Estamos en las oficinas corporativas de Grupo Eclipse ubicadas en la calle 69 a una esquina del ADO de la Colonia Centro de aquí de la Blanca María de Yucatán. Esta es tu casa. Cualquier día que tú quieras vente para mandar saludos, quejas, sugerencias para que nuestro metro cuadrado, nuestro estado y nuestro país mejore. Y antes que continúe la fiesta de noticias, ya te la sabes, vamos al video positivo y constructivo del día de hoy. Disfrútalo mucho. Pues este fue el video positivo y constructivo del día de hoy y te quiero hacer una invitación a que todos los días hagas algo para que tu metro cuadrado mejore y así va a mejorar tu colonia, tu estado y nuestro país. Y ahora sí, que continúe la fiesta de noticias. Te recuerdo, estamos en las oficinas corporativas de Grupo Eclipse aquí en la calle 69 de la Colonia Centro y seguimos con noticias políticas porque este tema es sumamente importante para todos y el candidato a senador Víctor Hugo Lozano Poveda tiene el siguiente mensaje para todos nosotros. Los ánimos de la campaña no bajan y hoy se hicieron presentes en la colonia Melchor Ocampo y en Los Reyes, pues sus calles fueron recorridas por Víctor Hugo, candidato a diputado federal por el distrito número 6, Cate Abolio, candidata a senadora por Yucatán y Manuel Cocón, candidata a diputada local por el distrito número 4. Esta mañana, las candidatas y el candidato recorrieron casa por casa de las colonias antes mencionadas para pedir el voto por las y los candidatos del PAM el próximo 2 de junio, señalando que se necesita de la confianza ciudadana para que los cambios continúen llegando a Yucatán. En los últimos años, hemos logrado grandes cosas, como modernizar nuestro sistema de transporte y fortalecer nuestra seguridad. Sin embargo, no podemos bajar la guardia, tenemos que asegurarnos de que los buenos gobiernos continúen en el Estado y que de esa manera los cambios sigan llegando a nuestras familias, aseguró Víctor Hugo. En Grupo Eclipse tenemos una sola misión, entregarte las mejores noticias y en esta ocasión tiene que ver con que unen esfuerzos Yucatán, el gobierno y la Cruz Roja. Para todos los chicos y chicas yucatecos y yucatecas, te comparto la información ahora mismo. Yucatán se suma a la colecta nacional de la Cruz Roja Mexicana, uniendo esfuerzos el gobierno del Estado y dicha institución para que sean más los recursos obtenidos y con ello beneficiar la atención que brinda a miles de yucatecas y yucatecos al atestiguar la encargada del despacho del gobernador de Yucatán, María Dolores Fritz Sierra, una firma de convenio en colaboración entre la Secretaría de Educación, CEGEI, y la Cruz Roja. Desde la Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto, primera escuela que forma parte de esta estrategia, Fritz Sierra, observó la suscripción de dicho convenio por el titular de la CEGEI, Liborio Vidal Aguilar, y la consejera nacional y delegada estatal de la Cruz Roja Mexicana en Yucatán, Michelle Virne de Rodríguez. Documento que establece la participación de un total de dos mil escuelas de educación básica de todo el Estado para la recaudación. Asimismo, como parte de la estrategia, alumnos y personal docente de dichas escuelas, recibirán talleres de capacitación por parte de la Cruz Roja acerca de cómo realizar de forma eficiente una llamada de emergencia al 911, así como brindar primeros auxilios. Antes de ir a nuestro primer corte comercial del día de hoy de la Fiesta de Noticias, te queremos hacer una recomendación, sobre todo porque te queremos sano, no solamente a ti, sino a todos los integrantes de la familia. Hay muchísimo calor, con estos golpes de calor no se tiene tregua, así que por favor cuídate, sencillo, como a partir del mediodía hasta las 3, 4 de la tarde, trata de no salir y si es necesario estar afuera, por favor usa bloqueador solar, lentes de sol, una gorra, algún sombrero, manga larga, colores claros, pero sobre todo también hidrátate con agua o con suero seguido. Y también los pequeñines y los adultos mayores tienes que prestar atención especial a ellos y las personas también deben de cuidar, ¿sabes a quién? A las perritas, a los perritos, a las gatitas, a los gatitos, a todo ser viviente que es mascota. Así que por favor que tengan agua, que no estén en el sol, que tengan un lugar fresco en donde puedan descansar. Así que estas recomendaciones te damos de parte del Grupo Eclipse para que todos los integrantes de la familia estén sanos y puedan disfrutar de la mejor programación en donde? En grupoeclipse.com.mx. Ahora vamos al siguiente corte comercial, yo me quedo aquí en las oficinas corporativas de Grupo Eclipse. Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. No puedo... Clipse Noticias con Antonio García. Con Antonio García. Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. Hoy, en el check de la noticia, tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana. Me cando, ¿de qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! De maricón, ¿estás viendo que están cortas mis piernas? Decaente, decaente. Ay, ma, está choreadito tu chuchú, pero si aguanta... Mactá, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el check de la noticia, televisión, streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Gracias por ver el video Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort Y si tú nos acabas de sintonizar no te preocupes Como dicen por allá más vale tarde que nunca Y te quiero compartir el siguiente resumen Para que estés en la misma sintonía que nosotros Ya están las boletas electorales aquí en el estado de Yucatán Víctor Hugo recorre Melchor Ocampo y Los Reyes Y el tema de que el gobierno del estado y la Cruz Roja Hacen alianzas para los chiquitines y chiquitinas yucatecos y yucatecas Te comparto el resumen ahora mismo Escoltadas por elementos de la Guardia Nacional Y de la Secretaría de Seguridad Pública Esta mañana llegaron a la bodega del Instituto Electoral Y de Participación Ciudadana de Yucatán Las 5.701.350 boletas electorales Que serán utilizadas este 2 de junio en las elecciones Por gubernatura, diputaciones locales y presidencias municipales de Yucatán Ante la presencia de integrantes del Consejo General del YEPAC Y notario público arribaron los tres vehículos Que transportaron la documentación electoral Que fue impresa por la empresa Gráficos Corona Y que salió desde la Ciudad de México la tarde del sábado En la bodega institucional fueron rotos los sellos Y abiertas las unidades para descargar la documentación Que fue depositada en una bóveda Que al término de la descarga fue debidamente cedulada Y que será abierta el día de mañana Para proceder al sellado de las boletas Y la clasificación de la documentación y material electoral Que se utilizará en cada una de las 2.964 casillas El día de la elección Los ánimos de la campaña no bajan Y hoy se hicieron presentes en la colonia Melchor Ocampo Y en Los Reyes Pues sus calles fueron recorridas por Víctor Hugo Candidato a diputado federal Por el distrito número 6 Cate Abolio, candidata a senadora por Yucatán Y Manuel Cocón, candidata a diputada local Por el distrito número 4 Esta mañana las candidatas y el candidato recorrieron casa por casa De las colonias antes mencionadas Para pedir el voto por las y los candidatos del PAM El próximo 2 de junio Señalando que se necesita de la confianza ciudadana Para que los cambios continúen llegando a Yucatán En los últimos años hemos logrado grandes cosas Como modernizar nuestro sistema de transporte Y fortalecer nuestra seguridad Sin embargo, no podemos bajar la guardia Tenemos que asegurarnos de que los buenos gobiernos continúen en el Estado Y que de esa manera los cambios sigan llegando a nuestras familias Aseguró Víctor Hugo Yucatán se suma a la colecta nacional de la Cruz Roja Mexicana Uniendo esfuerzos el gobierno del Estado y dicha institución Para que sean más los recursos obtenidos Y con ello beneficiar la atención que brinda a miles de yucatecas y yucatecos Al atestiguar la encargada del despacho del gobernador de Yucatán María Dolores Fritz Sierra Una firma de convenio en colaboración entre la Secretaría de Educación CEGEI y la Cruz Roja Desde la Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto Primera escuela que forma parte de esta estrategia Fritz Sierra observó la suscripción de dicho convenio Por el titular de la CEGEI Liborio Vidal Aguilar Y la consejera nacional y delegada estatal de la Cruz Roja Mexicana en Yucatán Michelle Verne de Rodríguez Documento que establece la participación De un total de dos mil escuelas de educación básica De todo el Estado para la recaudación Asimismo, como parte de la estrategia Alumnos y personal docente de dichas escuelas Recibirán talleres de capacitación por parte de la Cruz Roja Acerca de cómo realizar de forma eficiente una llamada de emergencia Al 911, así como brindar primeros auxilios Pues este es el resumen de las noticias Ahora sí ya estamos en la misma sintonía Y la siguiente noticia viene del Estado de Quintana Roo Porque resulta que están solicitando más rampas públicas Para las embarcaciones en caso de algún huracán Te comparto los detalles ahora mismo Desde asociados náuticos de Quintana Roo Están trabajando en la gestión para contar con más rampas públicas No solo en Cancún, sino en todo el Estado Para un correcto manejo de embarcaciones en caso de un huracán Y a la par están buscando una estrategia de integración a seguros en caso de daños Son entre 600 y 1,000 embarcaciones Las que tendrán que resguardarse en caso de algún fenómeno hidrometeorológico Esto solamente en Cancún Por lo que están trabajando en la búsqueda de más rampas públicas No solo para Benito Juárez, sino para todo el Estado Explicó Francisco Fernández, presidente de asociados náuticos de Quintana Roo Ya se está avanzando lento, pero se está avanzando Y esperemos que se logre que la temporada de huracanes Es un tema que urge ya resolver No nada más en Cancún Ahorita ya me lo está pidiendo Playa del Carmen Me está pidiendo Puerto Morelos Que si ya estamos creciendo demasiado como embarcaciones Y ya no es nada más tocar aquí en Benito Juárez El tema de las rampas Ya es tocarlo a nivel estatal en todos los municipios Compartió Y seguimos con temas políticos Y este tiene que ver con el candidato a la presidencia El señor Maynes Porque estuvo aquí en Mérida, Yucatán Y para ser más específico en la UADE Y dice que no va a declinar Te comparto los detalles ahora mismo El candidato a la presidencia de México Abanderado por Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maynes Participó en el foro universitario organizado por la UADE En la ciudad de Mérida Donde compartió algunas de sus propuestas de gobierno Ante la comunidad estudiantil Y descartó por completo la posibilidad de declinar Como se lo han solicitado diversos personajes de la política El candidato aseguró que se encuentra en segundo lugar Y que Xochitl Galvez, candidata por el PRI, PAN y PRD Es quien debería declinar a favor de la fuerza que va creciendo Maynes dijo que es ella quien se encuentra en tercer lugar Y él no puede tomar esa decisión Porque cómo va a declinar el que está ganando El zacatecano fue recibido en el auditorio Doctor Eduardo Ursaes Rodríguez Del Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades De la UAD El cual se encontraba repleto de jóvenes simpatizantes Quienes lo recibieron con aplausos Y el grito de presidente, presidente Ahora seguimos con este tema Que dice Andrés Manuel López Obrador Que impugnará a Amparo ¿Sabes entre quién? Te comparto los detalles ahora Pemex impugnará ordenamiento Para reintegrar pensión a María Amparo Cazar AMLO López Obrador anunció que Petróleos Mexicanos Impugnará la decisión de un juez Que ordenó se reintegrara la pensión A la presidenta de Mexicanos contra la corrupción María Amparo Cazar E incluso fijó un plazo perentorio Para que Pemex reestablezca los pagos a Cazar La señora es la presidenta de la Asociación de la Sociedad Civil Para combatir la corrupción ¿Cómo vamos a dejar esto así? Si falta cuatro meses y medio ¿Vamos a dejar la estructura de manipulación intacta? No, hagamos algo No va a desaparecer Ni es mi propósito Pero no puede quedar inmaculado Ahora resulta que los intelectuales Son los líderes morales de México ¿De qué sirve todo lo que hemos hecho Para despertar conciencias Si porque no nos llamen miserables o nos mientan la madre Nos quedamos callados? Señaló que cuando se identificó este caso Pemex está obligado a denunciarlo Porque dijo Son de esos casos emblemáticos Que ayudan mucho a explicar ¿Cómo es el teje y maneje de la política o de la politiquería? Siguiente noticia local Tema político Cecilia Patrón dice que va a cuidar el medio ambiente Y también a los animalitos Te comparto los detalles ahora La candidata a la alcaldía de Mérida Cecilia Patrón Anunció que su gobierno Instalará corredores y paredes verdes Como parte de una serie de políticas públicas Sostenibles que beneficiarán A las generaciones presentes y futuras Este ayuntamiento considerará El impacto que tendrá Cada una de sus acciones En los que vienen después Porque esa es la forma responsable de trabajar Resaltó Añadió Que ubicará espacios de alta concentración peatonal Comenzando en el centro de Mérida Para colocar árboles Que proporcionen islas y caminos con sombra La candidata destacó Que cada ciudadano puede hacer la diferencia Y es vital aprovechar esta oportunidad Para tomar medidas concretas Que promuevan un Mérida más sostenible Atendiendo diversas necesidades Como la arborización de la ciudad La mejora y tratamiento de los residuos sólidos Así como el cuidado del agua Y el bienestar animal Índico Te quiero hacer una pregunta ¿En dónde crees que puede estar informado Usted, tú, acerca de la política? Pues con Derecho de Réplica Es un programa especializado de eso También, ¿dónde te puedes divertir? Con respecto a todo lo que pasa En el estado de Yucatán Con el check de las noticias Con mi querido amigo Mactá Y los noticieros Ya sea el de un servidor El de Antonio García Series, películas, películas, caricaturas, música Todo en un mismo lugar 24 horas, 7 días a la semana Entretenido e informado Independientemente de la edad que tengas ¿En dónde? Te lo quiero compartir En grupoeclipse.com.mx 24 horas, 7 días a la semana Esa es nuestra misión Que estés informado y entretenido Ahora sí, desde el cerebro De las oficinas corporativas De Grupo Eclipse Vamos al siguiente corte comercial Quédate con nosotros Estás en Eclipse Noticias Más cerca de ti Hoy en el check de la noticia Tenemos un menú exquisito Para que paladece este fin de semana Mezcando ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente ¡Ay! ¡De maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decente! ¡Decente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú Pero si aguanta Macta Te espera todos los viernes Para disfrutar juntos De lo más divertido De la semana en el Y en el check de la noticia Televisión, streaming Pues pueden vernos En Eclipse TV Eclipse Radio Búsquenos en la web Y allá nos van a encontrar Todos los viernes Por nuestras plataformas digitales De Grupo Eclipse Hotel Los Aluces De Grupo Eclipse Hotel Los Aluces Vivo un viaje placentero En Bérida Al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad Descanso Y el máximo confort Pues desgraciadamente Esta es la hatch De las noticias El día de hoy Y también desgraciadamente No son noticias Muy agradables Porque resulta Que Venezuela Se queda sin glaciares Te comparto los detalles Ahora Venezuela Perdió oficialmente Su último glaciar Convirtiéndose En el primer país De la historia moderna En perder En perder Todos sus glaciares Según reveló La red de investigadores Internacional Para el clima De la criósfera La corona En el pico Humboldt A 4.900 metros Sobre el nivel De mar Y parte De la cordillera De los Andes Se volvió Demasiado pequeño Para ser clasificado Como glaciar Añadió la fuente Si bien El retroceso Glaciar Es mundial Venezuela En pleno Trópico Es el primer País De la cordillera De los Andes Que se extiende Por Colombia Perú Bolivia Y Argentina Y Chile En perder La totalidad De sus cinco Glaciares Que sumaban Unas mil Heitarias De hielo Hace poco Más De un siglo Pues queremos terminar Este noticiero Del miércoles 15 de mayo Del 2024 Con la palabra Gracias Gracias por darnos La oportunidad Una vez más De entrar A ese dispositivo Móvil Te recuerdo Estamos ubicados El día de hoy En el cerebro En las oficinas Corporativas De Grupo Eclipse En la calle 69 A una esquina Del ADO De la colonia centro De aquí De esta blanca Mérida Yucatán Y desde aquí Te queremos compartir La frase Diamante Que en esta ocasión Es la siguiente El guerrero triunfador Es el hombre común Pero que tiene una capacidad De enfocarse Como la de un rayo láser Y aquí te quiero hacer Una pregunta Para el día de hoy En qué te estás enfocando En tus éxitos En tus objetivos En crecer O en todo el pasado En todos los fallos En todos los errores Que has cometido Tú tomas la decisión Y también te invito A que tomes la decisión De vernos todos los días De lunes a viernes En punto de las 10 de la mañana Nos vemos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!